Queremos hoy simplemente anunciar que vamos a convocar a sesiones extras del Consejo el 10 de marzo para crear la empresa Metro. Una buena noticia para los bogotanos es que seguimos avanzando conjuntamente con el Gobierno Nacional, con el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, con el Presidente Juan Manuel Santos, para sacar adelante este proyecto. El proyecto Metro requiere unas fortalezas institucionales para realizarse. Es la inversión más grande que ha realizado Bogotá en toda su historia Tenemos que empezar a construir una institucionalidad especializada en metros como la tiene Medellín, como la tienen muchas ciudades, incluso las latinoamericanas. El proyecto de acuerdo al Consejo incluye la parte jurídica, es decir, la creación de la entidad, su naturaleza social, sus facultades, sus competencias, sus órganos de gobierno, etc. Lo típico de una empresa. La diferencia de este metro es que sí lo vamos a hacer con el Gobierno del Presidente Santos, con el Ministro Mauricio Cárdenas, con el Gerente Andrés Escobar, que hemos escogido de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y nosotros. Estamos avanzando de manera concreta.